Ya estás en ConestiloDigital.com Me parece una gran iniciativa estos festivales de villancicos porque promueven los valores venezolanos es muy bueno que los niños conozcan este repertorio me parece que el festival ha estado muy bien organizado y también me parece una gran forma de motivar a las escuelas de que participen y de paso que se puedan llevar un premio a su casa Me gusta cantar villancicos porque cuando era pequeño a mí me gustaba mucho cantar esos villancicos A mí me enseñaron los villancicos desde la edad de dos años más o menos Me gusta mucho estar aquí con el profesor Richard Me pareció muy bonito, muy bonito porque nosotros pudimos cantar y toda la gente nos puede aplaudir por lo maravilloso que cantamos El recito de nuestro hogar Bueno, nosotros felices de participar en este concurso que gracias a Dios nos dio la oportunidad y estamos muy orgullosos de poder estar aquí y de clasificar de nuevo para esta gran eliminatoria Me gusta mucho la música y porque los aguinaldos son muy bonitos A mí me gusta porque expresan sentimientos y son muy buenos Y nos sentimos muy a gusto de pertenecer a este equipo de trabajo con todos los profesores que trabajan en este mismo proyecto pero que mostramos cada día una nueva experiencia con estos niños que cada día están deseosos de pertenecer al campo artístico De verdad, esta es una actividad que promueve la cultura en toda su forma, tanto tradicional como nacional y todo lo que tiene que ver con la parte folclórica de nuestro país De verdad, estamos muy contentos de que Zambil haya tenido esta iniciativa Es muy, muy provechoso para los niños, para la comunidad Todo este trabajo que se ha venido haciendo, de verdad que es muy bueno fomenta mucho la cultura musical en los niños Se le invita al público en general que participe más de estos eventos y que se entere de todo lo que se está llevando a cabo por parte de Zambil San Cristóbal Ya estás en Conestilo Digital